Guantanamera Guantanamera Guajira Guantanamera Guantanamera Guajira Guantanamera Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma yo soy un hombre sincero de donde crece la palma y antes de morirme quiero cantar mis versos del alma Guantanamera Guajira Guantanamera Guantanamera Guajira Guantanamera mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido mi verso es un siervo herido que busca en el monte amparo Guantanamera Guajira Guantanamera 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 Guajira Guantanamera Montau Guantanamera Guajira Muito 89 Guajo Guajira 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 Gajira Guajira Guajira Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Amén.